Incrementa la tasa económica en México, aseguran expertos. Sin duda México crece, crece a tasas del 2%, ha crecido así, y a un nivel promedio de la OCDE de 2, 2.3% en los últimos 20 años. Nuestro país crece de una manera inercial. Este panorama se deriva a los niveles de exportación con otros países como Estados Unidos. Propiciado principalmente por la actividad industrial y el consumo en Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos haya un buen nivel de actividad industrial y un buen nivel de consumo, nuestras exportaciones se verán afectadas para bien. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Asimismo mencionan que uno de los puntos importantes es el uso de tecnologías e innovación. Entonces en realidad cuando hablamos de innovación, insisto, se puede innovar en los procesos, se puede innovar en el modelo de negocio, se puede innovar en la forma en la que entregamos nuestro producto en los canales de distribución para los que estén aquí en el mundo del retail, en el mundo del consumo. Es así como el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas lleva a cabo su octavo foro con miras a la elección del primero de julio, buscando estrategias que mejoren la economía en México y Yucatán.